¡Suscríbete al canal! Y la Gobernación del Departamento espera concepto del Ministerio de Salud sobre el cambio de la República que se realizará este año para esta región del país y que le corresponde al sector salud. La Secretaría de Planación Departamental dio a conocer todas las inversiones que ha iniciado el Gobierno Departamental durante este periodo. El Gobierno Departamental en casa del doctor Ricardo Alvarado viene impulsando múltiples proyectos en varios sectores que buscan que nuestro departamento precisamente logre una mayor competitividad y logre un mayor bienestar para sus habitantes. Yo quiero destacar cinco sectores en los que estamos invirtiendo grandes recursos como son las vías, en particular lo que tiene que ver con los recursos de obras por impuestos, recursos de OCAD Paz y recursos del Sistema General de Regalías. Son vías que van a permitir una mejor conexión entre Arauca-Tame, entre Arauca-Arauquita, entre Rondón y Tame y entre Rondón y Cravo Norte y Cravo Norte y Arauca. O sea que esas vías nos van a permitir tener mejores especificaciones. También se dio a conocer en la Asamblea Departamental la inversión en el sector eléctrico y educativo en el departamento de Arauca. Se está haciendo una importante inversión en el sector eléctrico donde vamos a dejar la infraestructura adecuada para los próximos 20 años en el servicio de energía y nos va a permitir tener una mejor calidad del servicio en todo el departamento. Por otro lado pues está la inversión que se viene desarrollando en el sector educativo donde vamos a construir o estamos terminando obras tan importantes en colegios como el Liceo Tame, como el Pombo de Saravena, como lo que se va a empezar a construir en la normal María Inmaculada de Arauca, lo que está también en proceso de contratación para el Colegio del IPA de Puerto Jordán y otras dotaciones para los colegios técnicos significativas, en este caso para los colegios industriales y técnicos, donde se les va a dar maquinaria, se les va a dar equipo para que la actividad de formación sea complementada con la práctica. Una de las metas de este año de la gobernación de Arauca será el sector salud. Podemos hablar de toda la reforma al sistema de salud, eso fue parte del balance que se presentó ayer y de la gestión que se está haciendo por parte del gobernador para que precisamente podamos tener unas mayores condiciones o bienestar en el tema de salud. Aquí se ha planteado por parte del gobernador una reforma a la red de salud y estamos esperando que el ministerio apruebe esta reforma importante. La parte económica también está recibiendo apoyo en la mayoría de todos los sectores productivos. Y en el sector económico pues se viene impulsando varios sectores, como el tema de la parte de las plantas agroindustriales, el tema que tiene que ver con el fortalecimiento de los empresarios, el crédito que le vamos a brindar a través de Bancoldes, todo el acompañamiento que se viene dando al sector turístico, acabamos de presentarnos en Anato, donde nueve operadores del departamento están vendiendo el territorio, donde van a crear una empresa que les va a permitir hacer el mercadeo mayorista, tanto los productos del nivel nacional que se vendan en el departamento, como de los productos del orden departamental que se van a vender en la nación. La salud será la prioridad de la gobernación de Arauca para resolver la problemática de este sector el año 2018. Este año es un año en que, como lo ha manifestado el gobernador, tenemos que resolver los asuntos complejos del sistema de salud del departamento. El gobernador ha insistido en la necesidad de resolver el tema del Hospital San Vicente, hemos avanzado significativamente en lo que tiene que ver con la terminación del primer piso, segundo piso del Hospital San Vicente. Estamos esperando la respuesta del Ministerio de Salud en cuanto a lo que tiene que ver con la red departamental de salud, con la descentralización del Hospital de Tame y con todo el servicio de especialistas en un convenio que se va a desarrollar con una universidad para prestar este servicio a todo el departamento. La Administración Departamental está esperando el concepto del Ministerio de Salud para realizar el cambio en la salud en el departamento de Arauca.